Últimamente amigos me he encontrado con algunas personas que quieren comprarse un PC para tener en casa, que no lo quieren mover mucho, tienen un PC barato para multimedia básicamente, no lo quieren para juegos ni nada, solamente para multimedia, a lo mejor mira el correo electrónico, alguna que otra página web o quizá una película. Me da cuenta que este tipo de compradores no quieren gastarse mucho dinero, piensan que un portátil es más caro, no quieren comerse mucho la cabeza con componentes y suelen comprar un PC premontado o quizá un All-in-One, pero sí es cierto que se fijan bastante a lo mejor en la pantalla. Y es cierto que la pantalla es una de las cosas que más nos llaman la atención, pero acaban pagando quizá 550 o 600 euros por un ordenador que es solo pantalla. En algunos casos quizá acaban comprándose un ordenador más barato de 350 o 400 euros, pero me he dado cuenta que me dicen, y yo diría que esta característica es la misma también, en todos ellos me dicen que quieren tener un escritorio lo más limpio posible, con un teclado inalámbrico, un ratón inalámbrico y un monitor, y tener todo el resto escondido, que no se vean cables ni nada más. Bien, ¿cómo escondes una caja así de grande? ¿Dónde la metes? Y el otro día, amigos, se me encendió la bombillita y he dicho, anda, si existen, amigos, los mini PCs, fijaros, tenemos uno hoy por aquí. Muy económico y que yo creo que merece la pena echarle un buen revisado. Estos mini PCs tienen un tamaño muy compacto y una potencia cada día mayor. Este mismo tiene 6 GB de RAM. Además, si queréis ocultarlo, este mismo trae un módulo metálico, con lo cual podéis ponerlo directamente detrás de vuestro monitor y quedaría completamente invisible. Además de esto, todo nos ofrece la posibilidad de viajar con él y llevarlo a cualquier lado por su tamaño reducido. Hace un tiempo también hice un vídeo sobre unas tiras Ambilight que se pueden colocar detrás de un monitor y el mayor problema que teníamos es que exigen un programa y una conexión a un PC. Y yo creo que un mini PC es muchas veces la mejor solución para muchos de nuestros problemas. Así que yo creo, amigos, que después de esta presentación todos tenemos ganas de echarle un vistazo a ver cómo es y a ver qué tal se porta en términos de rendimiento. Así que, amigos, no lo vamos a hacer más largo. ¿Qué os parece? ¿Vamos al lío? ¿Lo abrimos? Venga, vamos allá, amigos. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues aquí lo tenemos, VMAX, un mini PC. Está chulo el dibujo, parece, de un transformer. Se trata del modelo B1 Plus, con un procesador 3.350 y 6 GB de RAM. VMAX tiene algunos otros con más y menos RAM, pero yo creo que este es el ideal por su precio. Así que, vamos a abrirlo. ¡Track! Primer vistazo. Aquí estaría el mini PC y aquí los accesorios. Abrimos. Este es el stand del que os hablé. Es metálico, como veis, y podríamos ponerlo detrás del monitor. Trae unos tornillos para el anclaje y un libro de instrucciones de cómo instalarlo y de cómo utilizar también el mini PC. Trae también un cable HDMI, un adaptador de corriente y solo nos falta por ver el mini PC. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a echarle un vistazo. ¡Wow! ¡Ostras! ¡Vaya bonito que está, eh! Con el logotipo este. Bueno, el diseño está, como veis, muy cuidado. La refrigeración viene con las letras de VMAX. Es bastante pequeñito, como veis, y vamos a ver un poco todas las conexiones que trae. Bueno, como veis, tiene zonas mate y zonas brillantes. Por debajo no trae nada. Si lo giramos a la izquierda traería dos USB 3.0, una entrada de tarjeta y un disipador de calor. Seguimos girando y fijaros la cantidad de conexiones que tiene. Tendríamos un botón de reset, un jack 3.5 de micrófono y auriculares, una entrada por cable de conexión ADSL y un HDMI, dos USB 2.0, la conexión para el adaptador y el cable de encendido y apagado. Si giramos de nuevo tendríamos una salida VGA y un nuevo disipador de calor. Y por debajo sería así, traernos gomitas para que no raye y no se deslice, un nuevo disipador de calor y el enganche para el monitor. Y esto creo adivinar que sería para ampliar la memoria también. Y bueno, fijaros el tamaño que tiene. Yo creo que llegados a este punto lo mejor va a ser conectarlo y ver qué tal funciona. Así que venga amigos, ¡vamos allá! Lo primero que se me ocurre es conectarlo a este proyector. Voy a enchufar también este teclado Logitech inalámbrico. Te damos la bienvenida a Windows. Bueno, esto es lo de Microsoft Edge. Fijaros ahí. ¡Puah! Tenemos aquí amigos Windows 10 increíble en una pantalla de 2,50 metros. Bueno amigos, está increíble como veis. He puesto mi cuenta Google. Tenemos por aquí mi canal de YouTube. Tengo todos mis marcadores y demás en esta pequeña caja. Vamos a abrir un vídeo a ver qué rápido es. Os recuerdo que estamos con la conexión de 2,4 gigaherzios. Bien, bien, va bastante rápido. Aventamos la calidad y lo vamos a poner a tope en 1440p a 60 herzios. ¡Pasote! 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 Menuda a pasar amigos. Tiene buena pinta amigos, estoy emocionando. Estamos conectados al 2,4 gigaherzios. Y va perfecto. Bueno, vamos a conectarlo por cable a la DSL. Y vamos a conectarlo también a un monitor. Este que tenemos aquí. Pues como ya os he dicho antes, trae esta pieza metálica. Con lo cual podríamos colocar el mini PC aquí detrás del monitor. Haciendo uso de estos agujerillos para que quede invisible. Vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí arriba. Que nos va a quedar mejor por su ubicación. Bueno, y esta sería la forma. La única forma de colocarlo. Por algún motivo quedan las letras al revés. Pero los cables muy bien orientados hacia abajo. En este caso, como el espacio es tan reducido, vamos a poner un cable HDMI cortito. Y para facilitar a lo mejor lo que serían algunas conexiones USB, podemos utilizar un hub de estos. Podríamos a lo mejor pegarlo así en el monitor y nos quedarían ahí debajo. Tenemos por aquí ya el teclado conectado. Y vamos a probar también a conectar un ratón inalámbrico de estos. Qué chulo, ostras, cómo mola. Se ve genial. Y fijaros qué escritorio tan limpio. Bueno, esto es una pasada. Enciende rapidísimo, se mueve con fluidez. El ratón también va perfecto, mejor con alfombrilla. Vale, vamos a conectar un disco duro externo. En este caso, uno de 320 GB. Esto se levanta con facilidad. Conectamos y a su sitio. ¿Ya lo ha detectado? Aquí lo tendríamos perfectamente. Ya tenemos una ampliación. Os recuerdo que este mini PC también se puede ampliar de forma interna. Bueno, aquí podríamos instalar de todo. Plex, Plex para Windows. Wow, lo ha descargado enseguida. Podemos descargar también VLC. Vamos a instalar también Plex de 64. Ostras, va bastante rápido, ¿eh? Vale, amigos, y yo creo que vamos con una de las pruebas más importantes. Muchos de vosotros, estoy seguro de que ya lo conocéis. Es un Ambilight que yo ya había traído y habíamos probado en el canal. Lo tengo recortado, pero bueno, para hacer las pruebas nos va a servir. Lo primero, vamos a descargar la aplicación Ambilight. Vale, vamos a descargar. Para los que no sepáis qué es esto de Ambilight y cómo se utiliza y para qué es el Ambilight, os voy a dejar arriba a la derecha un enlace que os va a referir al vídeo de cómo tener un Ambilight muy barato. El mayor problema era que cuando queríamos conectarlo a una televisión que estaba un poco lejos, teníamos que sacar un cable bastante largo. Vale, ya tenemos por aquí el Ambilight. Como veis, vamos a configurarlo. Tenéis que básicamente tenerlo así. Ninguno, default, ninguno. Aquí tenéis que poner Screen Capture. Aquí GDI, FS, Aero. Aquí el de Vice tenéis que poner el Adalight. Pero aquí a la derecha tendréis que entrar en More Settings. Aquí tendréis que poner la cantidad de luces LED que tiene. Yo como he recortado he puesto 28 porque la tira está recortada. Y aquí para saber el puerto que tenéis conectado, tenéis que iros al administrador de dispositivos. Y aquí abajo, donde dice puertos, os va a decir dónde tenéis conectado las tiras Ambilight. En mi caso es el CON3. Por eso he puesto el CON3. Guardáis aquí en Save Settings. Y fijaros, aquí sería para encender. Bueno, fijaros, vamos a hacer una prueba para que podáis ver cómo cambia de colores. Y funciona perfectamente. Ya podemos tener nuestro Ambilight en cualquier televisor sin problemas. Una maravilla, amigos. Bueno, y es cierto, amigos, que si conectamos por cable lo que sería la DSL, el mini PC va más fluido. Ahora estamos viendo un vídeo de mi canal en 1440p. Y os recuerdo que si no lo habéis hecho ya, os suscribáis. Dadle calor al vídeo, dadle amor, dadle un buen like y activad la campanilla porque se vienen nuevos e increíbles vídeos al canal. Todo esto y mucho más podéis hacer con este mini PC, reproducir cualquier película. Por ejemplo, ahora vamos a reproducir esta que tengo por aquí en un pincho. Qué bonitos estos leoncillos. Uy, cuidado. Cuidado con las llenas, amigos. Son malas. Joder, y hablan y todo. Bien, vamos a echar un vistazo a lo que sería la página de Amazon donde lo vende. Y fijaros, amigos, porque además tiene 20 euros. Hay un cupón para que podáis aplicarlo y beneficiaros de 20 euros de descuento sobre su precio. Bien, como veis, el cupón se aplicaría de la siguiente manera. Hacéis clic aquí. En el momento que está aplicado, añadís a la cesta y luego tramitáis el pedido. Vale, llegamos al momento de las conclusiones y qué podemos decir sobre este mini PC. Me ha parecido increíble, la verdad. Por el precio que tiene tan solo el Windows 10 Pro lo vais a comprar y os va a costar casi lo mismo que el mini PC. Además, podéis favoreceros del cupón de 20 euros de descuento, con lo cual se quedaría en tan solo 119 euros. Yo creo que por este precio y por todas las cosas que ofrece, está más que bien, amigos. Nos lo podemos llevar de viaje con un mini teclado. Hay teclados que se doblan y se hacen más grandes, ocupando muy poco. Podemos llegar, por ejemplo, a un hotel, conectarlo en cualquier televisor, poner nuestro teclado y tenemos ahí nuestro mini ordenador. Con este mini PC tenemos solucionado porque, bueno, lo podríamos reproducir a través de VLC o una cantidad increíble de reproductores, el que queramos. Ofrece, amigos, un montón de conexiones y posibilidades diferentes, como hemos dicho, a lo largo del vídeo. Y yo creo que por el precio que tiene, va a quedar absolutamente recomendado en el canal. Yo creo que merece la pena mucho hacerse con uno, amigos. Y bueno, no me enrollo más, amigos. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado muy bien. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, hacedmela llegar, que os estaré leyendo. Si os ha gustado el vídeo, dadle calor, dadle un buen like, amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que estéis muy bien. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete!